Hola, buenas tardes. Este es nuestro primer video que vamos a subir a YouTube. Estamos en una de las zonas arqueológicas en plena Ciudad de México, en la Delegación de Iztapalapa, en el Cerro de la Estrella, con una altura de 2.460 metros. Por lo tanto, el quien quiera venir aquí tendrá que tener buena condición, no como nosotros que ya venimos sacando el bofe. Y originalmente este reportaje se iba a llamar como matar a un cristiano subiendo un cerro, pero la realidad es que no fue así, no se nos murió nadie, gracias a Dios. Esta zona es una zona arqueológica en donde se han encontrado restos humanos de más de 9.000 años. Para los años 900 aproximadamente se fundan estas primeras esplanadas que ustedes ven aquí, después de Cristo, obviamente. Y esta zona en particular es muy importante dado que aquí se hacía el ritual del fuego nuevo. El ritual del fuego nuevo se hacía cada 52 años, dado que en la cosmovisión mexica se creía que el dios Sol o Tonatiuh iba a perecer en cada ciclo de 52 años. Ellos se daban cuenta que habían pasado ese periodo dado que se alineaban las pleiades. Por tanto, el ritual consistía en venir aquí con un prisionero de guerra o un guerrero relevante de su tribu en ese entonces. Y por lo tanto, si no me acompañan, vamos a subir las escaleras de este pequeño recinto sagrado. En donde el sacerdote principal era donde hacía la ceremonia. Aquí ya nosotros con una brújula. Según la brújula nos indica que el norte está hacia allá, por favor toma con la cámara. Por la parte izquierda quedaría la zona céntrica, de aquel lado. Si se fijan, por en medio queda el Palacio de Teforte. Y hacia aquel lado nos quedan las zonas de volcanes. Allá atrás podemos ver la zona de Xochimilco. A donde se van a poner bien bragos, con sus trajineras. Y allá podemos ver un pequeño incendio que acabamos de ocasionar. Pues aquí era donde subía el sacerdote principal de las chicas. Y así era la ceremonia. Quiero suponer que ese pequeño montículo es parte del recinto donde ponían al que iban a ejecutar. Se cuenta que lo ponían sobre una pequeña plancha. Con un madero arriba. Como en esta posición tenemos, ya ubicados los maderos. Donde se hacía la fogata. Sin embargo, bueno, ahí estaba nuestro pobre prisionero. Al que iban a sacrificar con su pedazo de madera encima. Y era el que primero encendían. Cuando encendían ese fuego, lo que hacían era tomar de ahí el fuego y colocarlo aquí. Lo cual simbolizaba el inicio del nuevo fuego. Esto tenía que ser aproximadamente a las 12 de la noche, hora natural. No hora de la que manejamos actualmente. Y cuando las pleiades se alineaban. Ese era el momento indicado para poder realizar la ceremonia. Posteriormente de que iniciaban el fuego y lo traían hacia acá. Ejecutaban a la persona que ponían aquí, sacándole el corazón. Y lo echaban a la fogata. Ya obviamente ya la habían encendido. Y de aquí, de esta fogata, a todos los sacerdotes que acudían a esta ceremonia, se les daba por medio de pequeñas jícaras un pedazo de fuego para que lo distribuyeran en todo el Valle de México. Como podemos ver, se cuenta que aquí, cuando se iniciaba esta ceremonia, imagínense todo esto, que era nuestro Valle de México. Las pirámides quedaban hacia aquel lado, lo que es el Templo Mayor, y las pequeñas comunidades como lo fue Tlatelolco. Todas ellas tenían que apagar los fuegos. La ciudad estaba totalmente oscura. La única parte donde había fuego era aquí. Y de aquí nacía y se llevaba a las distintas comunidades. En el Templo Mayor, en el Dios Mayor, ponían fuego llevado de aquí para que las comunidades que no hubieran podido asistir aquí, lo pudieran tomar. Al día siguiente, bueno, la fogata se velaba toda la noche. Y al día siguiente, si es que volvía a salir el sol, era cuando nos indicaba que el fuego, o el Dios Sonatiu, había renacido. Pues esto es todo por hoy. Tendremos que emprender el regreso. Si se fijan, allá está el Museo del Templo Mayor. El Museo del Templo Mayor, es muy recomendable que lo vengan a ver. Tiene poquitas piezas, pero es... ¿Es el del fuego nuevo? Ah, sí, perdón, es el Museo del Fuego Nuevo. Tiene poquitas piezas, pero pues es algo simbólico. Pues por su atención. Gracias. Y saluden a mi camoragrofo, Fernando. Hola, estamos en la zona... ¡Futa madre! ¡Regresa! Hola, este es nuestro primer video. Estamos en la zona arqueológica de Estopalapa del Cerro de la Estrella. Esta zona es muy importante, debido a que aquí se realizaba la ceremonia del Fuego Nuevo. Cuentan las personas que aquí han encontrado restos de más de 9000 años. Restos humanos. Y vamos a esperar a que a mi camoragrofo se le... Le acaben de hablar por teléfono. Y le seguimos. No, dale, güey, ya... Es un mensaje, ¿no? Por teléfono, espérate, ya salió mi dedo. Presto a la grupo, ¿verdad? ¿Qué la tienes? Quedó afuera. Ponle pausa, ahorita regresamos. ¡V En safe Y Y Y Y Y Y Y Y Y o